Esta es mi plantilla con el Crystal Palace tras 6 años en mi modo carrera. El portero sería Aaron Ramsdale, la verdad que me parece un portero bastante realista para el Crystal Palace. Mi lateral izquierdo sería Alejandro Valde. Para la pareja de centrales mantendría a Mark Yeji y también tendría a Esben Botman, ficha Hazel Newcastle. Mi lateral derecho, como no podría ser de otra manera, sería Juan Bisaka, que me ha llegado hasta 91 y media, sigo flipando todavía. El doble pivote lo conformarían The Clan Rise y también a Madhu Onana. Increíble este jugador, de verdad. La banda derecha, lógicamente, sería para Michael Ollis. La media punta sería para Everett y Eze, también con 94. Y el medio izquierdo sería Xavi Simos, vamos cargados de carisma, de verdad. Y por cerrar, mi delantero sería Ivan Toney, fichado en la primera temporada y me ha llegado hasta 90. Ahora ya está un poco en su declive.